Hola, vamos con esta versión de un clásico, las Buffalo Wings, típicas para ver un partido de fútbol. Como veis, lo primero que hacemos es salpimentar las alitas. Distribuimos bien sal y pimienta y las vamos a freír en abundante aceite. Esta receta hay quien se la complica muchísimo, pero así es muy fácil y queda bien sabrosa, os lo aseguro. Mientras se fríen, que tardarán unos 10 minutos, cogemos una salsa picante, la que más os guste. Podéis utilizar tabasco, por ejemplo. Yo, como recordaréis, hice una siriacha casera y es la que voy a usar. Y la ponemos en un cazo con su equivalencia en peso en mantequilla y lo ponemos a fuego lento hasta que quede una salsa ligada. Por otro lado, vamos a hacer una salsa para untar. En un bol mezclamos la nata o crema de leche, la mayonesa, ya veis que tenemos unas crudites, es decir, apio y zanahoria cortado en tiras y el queso azul desmenuzado. Y rematamos con un chorrito de aceite, sal y, como no, pimienta. Y removemos bien hasta que nos quede también una salsa bien ligada. El espesor del queso compensará a la nata, que es muy líquida. Una vez el pollo está bien frito, le escurrimos el aceite. Lo volcamos en un bol grande y añadimos la salsa picante. Esto debe ser justo antes de servir. Le damos un buen meneo. Y a la mesa. Evidentemente esto es para comer con las manos y vamos a probar. Igual el pollo queda un pelín seco, solo frito, sin rebozar, pero el conjunto es interesante y sobre todo es muy, muy fácil y para típico. Para ver un partidillo, pues te saca de un apuro. Llega el picante, evidentemente lo podéis hacer más suave y luego tenéis aquí la super salsa esta a base de queso. Vamos a probar. Buenísima y también muy fácil, super resultona. No me extraña que sea lo típico para ver fútbol americano. Es un buen conjunto, funciona, sabroso. ¡Hala! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego!